Si me permite un segundo, perdóname que lo interrumpa, tenemos vía telefónica María Corina Machado, quiero darle las buenas noches y saber pues nada, su impresión, su primera impresión, qué puede comentar, compartir con nosotros los acontecimientos del día de hoy. Buenas noches. Buenas noches, Elegio Guillermo, todos los que nos escuchan, los venezolanos hemos vivido un día histórico. Ha sido una jornada democrática y cívica desde la perspectiva ciudadana extraordinaria. No solamente porque hemos acompañado a un hombre valiente que ha asumido dando la cara a la defensa de sus valores y los valores del pueblo de Venezuela, pero porque además el régimen apostó a la desmovilización de la sociedad a través de la agresión y la violencia en las marchas, a través de la amenaza, a través de la militarización de la ciudad, a través de la censura de los medios para que la convocatoria como en efecto fue. Y este lugar solo por vía de las redes sociales. Y hoy, en Caracas, más de un millón de venezolanos salimos a la calle, hay millones en el interior, demostrando que nuestra lucha es cívica, es una lucha organizada, es firme, y es una lucha comprometida con el logro y la conquista de la democracia y la libertad. Acompañamos a Leopoldo López, porque cuando agreden, atacan a uno de los nuestros, a uno de los luchadores por la democracia, lo hacen con todos. Y como dije yo hoy, podrán neutralizarnos algunos por un tiempo, pero vendrán otros que ocuparán nuestro lugar y seguirán dando esta lucha hasta vencer. María Corina, sé que has dicho anteriormente que el silencio de la región ante la represión de Maduro, que es inaceptable, y vamos a poner algunos casos, la UNASUR se reunió de emergencia cuando el caso aquel del avión de Evo Morales en esta ocasión no ha hecho nada, la CELAC, la Organización de Estados Americanos, hay un silencio cómplice. María Corina. Yo era adopado personalmente con algunos de ellos y con sus madres, y es desolador, desenzador de él, con unos jóvenes los rociaron con gasolina, por el delito de salir a defender su patria, su país, la soberanía de Venezuela. Los venezolanos están censurando a todos los medios, se sacó del aire Nastn 24, que no solamente era una ventana hacia el exterior, pero era el medio por el cual los venezolanos nos interamos de lo que pasa en nuestro país, porque la censura en los medios televisivos y radiales es brutal. Entonces, ¿cómo se llama? Un país se persigue, donde se reprimen, donde se tortura, donde se censura. ¿Cómo se llama ese régimen? Eso es una dictadura y frente a esto exigimos que los gobiernos democráticos de la región reaccionen porque tenemos, les recuerdo, una Carta Democrática Interamericana que es un compromiso de todas las naciones que lo suscriben. María Corina, hemos tenido información de que le quieren remover la inmunidad parlamentaria. ¿Qué hay de esto? En efecto, para esta tarde estaba prevista la asesión y el presidente de la Comisión de Defensa y otros diputados dijeron que hoy iban a proceder a debatir esto. No es la primera vez. Debo recordarles que hay una comisión que me investiga por diversos delitos que así lo califican ellos, pero yo tengo muy claro, Félix, cuáles son mis derechos y mis deberes. El pueblo de Venezuela me dio un mandato para defender su voz, para defender la verdad, para defender la democracia. Eso es precisamente lo que he hecho, lo que hago y lo que seguiré haciendo. Y sus amenazas no me debilitan, ni me asustan, ni me impedían. Me dan más razones para continuar en esta lucha. Y por eso quiero decirle a todos los venezolanos que nos escuchan fuera de Venezuela, de los latinoamericanos. Hemos logrado mucho en estos días. Hace una semana era impensable que Venezuela estaría hoy así, llena de gente cívicamente en las calles, demostrando que nosotros somos pacíficos y que los violentos son quienes están en el régimen. Hoy, debo decir, se agredió de manera brutal a la concentración y la marcha en la ciudad de Valencia. Grupos militares. Hay una joven que me informan hace unos minutos que ha quedado ciega por un tiro en la cara. Esto está ocurriendo en Venezuela. ¿Qué más tiene que pasar para que los jefes de Estado, presidentes, parlamentos, reaccionen? María Corina, hemos visto una jornada dramática en el día de hoy, las imágenes de lo que ocurrió con Leopoldo López. La pregunta es, mañana miércoles, ¿cómo amanece el país? ¿Qué pasa ahora? Con más lucha, con más razones para luchar y más cerca de nuestro objetivo. Mañana vamos todos a acompañar a Leopoldo López a las 10 de la mañana a la audiencia en el Palacio de Justicia. Y mañana también haremos anuncios importantes sobre las próximas movilizaciones. Recordando que en la medida que tengamos más organización ciudadana, nuestra protesta será más efectiva, cívica, pacífica. Ese es el espíritu, esa es la razón. Y así vamos a avanzar hasta lograr nuestro objetivo, conquistar la democracia y la libertad. Dios los bendiga a todos. Gracias por acompañarnos en estas horas. Les pedimos que nos ayuden a ser la voz de los venezolanos frente al mundo entero. María Corina, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el programa. Y siempre tienes esa tribuna para poder dirigirte a la comunidad internacional. Muchísimas gracias, era María Corina Machado. Continuamos. Tengo a Gervasia anteriormente, a ver si podemos retomar la comunicación.